Empieza el Mundial y transmitimos desde la esquina más tradicional de Córdoba. Alem y Gianelli. ¿Vamos al móvil? Así es, estamos en Parrilla La Taba. Está todo listo para transmitir el partido. Pantalla gigante, televisores, carnes a la llama, locro, picadas, choripán, hamburguesas y lo mejor de la cancha, una sola hinchada. La Argentina. Así se vive el Mundial en Córdoba. En La Taba. Hacé tu reserva en Alem 398. Teléfono 712-4000. Teléfono 712-4000.